Música Bueno pues esta es la canción que se llama Flor del Río No se que grupo la toque en particular Pero la melodía que toque esta en tono de Sol mayor Empieza aquí, tono de Si Se regresa a usar La y Sol Tocan tres veces aquí Cinco, no se que sea Cuatro veces Y se repite Eso lo tocan dos veces Debe ser así Y otra vez tocan ahí Y se van hasta La Que sería la menor tal vez Re Sería así Debe ser así Y luego tocar en lo que es esto De Si Que sería Si, Do Do sostenido de Re Debe ser así Y luego se va a empezar aquí En La Que sería así Que sería así Y luego tocan ahí Luego tocan ahí así Octavio Debe ser así Tocando estos Luego empiezan otra vez en Si Luego se van desde Don hasta Sol Luego los dos no se... O Que sería Pues ahí está la tutorial de la melodía de canción que se llama Flor del Río ¿Saben? Pónganme... Melodía, tutoriales o de Melodía YouTube o de lo que sea que buscan Mr. Sotone 3 3 3 3 3 4 7 7